La noche voy a rezar de ti, ya no aguanto más de mis hijas. Te vengo de tener que ir a mi alabar, te voy a rezar de ti, ya no existo este amor, esta noche me da ir a mi alabar. Te vengo de tener que ir a mi alabar, te voy a rezar de ti, ya no aguanto más de mis hijas. Te vengo de tener que ir a mi alabar, te voy a rezar de ti, ya no aguanto más de mis hijas. Te vengo de tener que ir a mi alabar, te voy a rezar de ti, ya no aguanto más de mis hijas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!